Han pasado tan solo unos cuantos días desde que tristemente se dio a conocer la noticia de que Natasha Moctezuma, hija de Pablo Moctezuma y Beatriz Pascal, partió de este mundo. Natasha era media hermana de la joven cantante Frida Sofía, producto de la relación que tuvieron la cantante Alejandra Guzmán con Pablo Moctezuma. La hermana menor de Frida Sofía tan solo tenía 24 años de edad, a través de una nueva emisión de la revista TV Notas. Se dio a conocer que esta joven tenía una enfermedad en el pulmón, además de que tenía epilepsia. Desde hace aproximadamente dos años, Pablo y Beatriz la enviaron a vivir a Nueva York con su abuela materna. Allá, Natasha sería operada y recibiría tratamiento para mejorar su estado de salud. En esta revista se publicó una entrevista con una amiga de la joven, quien aseguró estar en shock con esta noticia. Esta joven afirmó que Nat era un ángel que era un ser humano extraordinario. Con sus propias palabras se comentó cuál fue la causa de que Natasha partiera de este mundo a una edad tan joven. En la revista se puede leer lo siguiente. Fue de un paro al corazón repentino. Nat tenía desde hace muchos años un contratiempo en el pulmón, además de que tenía epilepsia. Debido a esto, regularmente le daban convulsiones, pero estaba bien. Su pérdida fue muy repentina, nadie se lo esperaba. Todo sucedió mientras ella estaba dormida. Aparentemente, desde junio de este año, la familia Moctezuma se encontraba en Nueva York con ella. Todos juntos festejaron su cumpleaños y aprovecharon para quedarse un poco más de tiempo. Sin embargo, ellos unos días atrás fueron a la Ciudad de México. En ese momento, Natasha pierde la vida. Esto los puso aún más tristes. La familia está totalmente sorprendida, porque en días pasados Natasha se encontraba bien. La abuela materna de Nat fue quien le llamó a sus padres para darles a conocer esta triste noticia. Inmediatamente, ellos tomaron la decisión y se regresaron a Nueva York. Al preguntarle cómo se encontraba la familia Moctezuma, con sus propias palabras mencionaron. Todos están muy tristes. Sus padres, Pablo y Beatriz, sus hermanos Beatriz y Emiliano. También sé que su hermana Frida está muy afectada. Siempre tuvo una buena conexión con Nat. En la entrevista, esta joven confesó no haber hablado con Frida Sofía recientemente. La joven cantante aparentemente no contesta las llamadas ni los mensajes de texto. Pero esta amiga afirmó que iba a respetar su tiempo, al igual que su espacio, y que únicamente le dejó un recado muy lindo acerca de la ceremonia para despedir a Natasha. No se ha sabido nada al respecto. Se dice que la familia quiere mantener estos detalles en privado, por lo que los medios de comunicación han evitado preguntarles. Por su parte, a través de sus redes sociales, Frida Sofía no ha mencionado absolutamente nada. Desde el 31 de agosto, Frida Sofía no ha publicado nada. Mientras tanto, en la cuenta de Beatriz Pasquel, varios internautas le han dejado mensajes en su última fotografía. En la cuenta de Instagram perteneciente a Natasha, podemos ver que su última publicación data del 2019. Aún así, varios internautas y seguidores le han dejado mensajes entristecidos por su partida. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Por favor, cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.